Música En ese equipo juega Iván René Valenciano Se viene Rojas a dar con Ruiz Que golazo No llega a ser tal para Ruiz Ni siquiera un consuelo Pero enorme remate Para ser considerado Mirá como se movió el arco Por la velocidad y la posibilidad Menor 3, 0-1 Ruiz Le queda a Mendieta Tocó para Ruiz El zurdo, Ruiz Golazo Gool De Luqueño Ruiz Un misil del zurdo Para mi sentencia la eliminatoria Luqueño 3, La Guaira 0 Ruiz el apellido del gol López Le queda a Ruiz Le pegó a Ruiz Gool Siniquida el partido con Ruiz Gran gol De larga distancia Otra vez de zurdo, señores Churineria Subió Payas Va al centro López de cabeza Gool De Cerro Bordeño Oscar Ruiz Cabezazo estupendo Magnífico El córner de Arzamedia Arrozcas 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 Y el centro Para Inza Uralde La Peinó Solo Ruiz Solo para el cuarto Ruiz le pegó Gool De Cerro Bordeño Cerro, Cerro, Cerro Ruiz Doblete de Coray Ruiz Goleada de Cerro Bordeño El lateral Lateral que va a corresponder Al equipo de Cerro Bordeño Saca Arzamedia Arzamedia Que toca sobre la posición de Aguilar La metió profunda para Ruiz Se metió Ruiz Ruiz para el gol Ruiz tiró Gool Me parece que eso transmite al campo a los jugadores Levantó a Antoni La va a buscar Churín En el salto La penó para Alfio Se metió Y va Ruiz Tiró Gool Por medio Alfio Por izquierda Ruiz Va Raúl Raúl la cruzó Ruiz 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 Gool Que intriga para Aquino Aquino va Espera Ruiz Espera Ruiz Cabezazo Gool La pelota al medio Con venido Colmán En centro Segundo palo Remata el arco Gool De Cerro Porteño Oscar Ruiz Cerrándole el segundo palo La jugada Sobre la punta El centro bajo De Colmán Y aparece Ruiz En el segundo palo Rojándose Mandando la pelota Al fondo De la portería Nada que hacer Diego por el señor Por esta última La peinada de Aedo Solo Ruiz Tapol arquero Le quedó atrás Ruiz Ruiz Gool Apareció un fantasmal Dentro del área Para ganar Con esta velocidad Indescifrande Rubén Rubén ¿Sí? Y eso es justamente Lo que indica Carlos Humberto Paredes A Miller Mareco Que fue muy abierto Ojo con Ruiz Se metió Ruiz Para el gol Ruiz Para el gol 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 Otra vez Cecilio Que está muy activo Va Ruiz Va Ruiz Ruiz tiró Gol Verá encaró Verá cruzul Remate Quita medias Alonso Verá de vuelta Quitó chelo Va Ruiz Gol 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 Una razón más Para que elija Tigo Porque en Tigo El centro Sos vos Remate largo Se desvía Gol 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 Insiste De vuelta Ahora el deportivo Irrazaba la adelantó Linda pelota Ruiz acompaña La jugada La va Ruiz Le pegó Colocado Gol Gol El pelota solar En busca de la cabeza De Colmán En primero González Acelera Ruiz Y gana en velocidad Y se viene Capiatar Ruiz Se mete con peligro Viene para el primero Ruiz Tira Gol 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 Solito el Kitty Solito Kitty Se mete El Toto Gamarra No tiene ángulos Se le cerró Demasiado Mete el centro Cabezazo Gol 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 Por el medio Viene el tiro libre De Irrazaba Arriba Remate Gol 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 Julio tira Autorizó el juez Vairrazaba Al centro Frontal Pelota arriba Gol 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 El Otra de Mato El Otra de Mato Fica con velocidad Ruiz Por el medio del área Va apareciendo Divani Aquí está de nuevo Ruiz Ruiz Amague de Ruiz Le pegó Ruiz de nuevo con el rebote Gol Gol El aguante lo hizo Ortigosa Gran pase para Ruiz Y este no para Por adentro Va Aguilar Por adentro el tercero Gol Julio Villalba Que entró bien Aquí se viene Oscar Ruiz Cancha cambiada al zurdo Me gusta esta de Oscar Que bien enganchó Ruiz Arriba Rojas Dramático Cambiante Vibrante Y por ahora Los penales Centro de Ruiz El equipo paraguayo Zona superiormente El centro Abajo Bien Silva Quien llegaba Oscar Ruiz Viene para Marcelo Parado En la media cancha A trabar y a recuperar Ruiz Para el conjunto capeteño Pide La volvió a bajar bien Para Salgueiro Y Salgueiro mete Para Orsusa La marca de Ruiz Gana Orsusa Fondo de cancha Ruiz por velocidad Se impone Ruiz Antes de que salga Va al centro Saltapallas Le sobró Insiste Ruiz Dentro del área Ruiz La ganó La levantó Vino para Rodrigo Golpe de claveza La situación de la media Hay que dividirla En dos partes Atacando Excelente Defendiendo Tiene muchos problemas Ojalá Mendieta Noguera Intenta Pero hay marca Borja Tiene para hacer Sale Cerro Porteño Pilsen dice Que el ciclón Gana 1 a 0 Ataca Cerro Quiere el segundo Vino el centro Para Insauro Marecos Marecos Enganchó frente a Arsamedia Va Miller Marecos Marca Ruiz 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 ganó Alta de Marecos Para Ruiz Que tiene aire Y que va Aedo pica Espera Alfio Sigue Ruiz Ruiz para Aedo Aedo tirota Tiene un panorama Abierto El partido El comentario Testigo Golpe de cabeza Manos de Aterro Ruiz Lo clásico Era tocar Para la izquierda Donde estaba Pereira Entonces intentó La diagonal Y no le salió bien Jugando para Marcos Riveros Grita Chito Centro Golpe de cabeza En el palo ¡Chop! Recuperé Rodrigo Rojas Y pasó al ataque Y va Ruiz Acelera Ruiz La cruz Arranca Ruiz Gran acción de Ruiz El cierre oportuno Del defensor Cabrera Recuperó Ruiz En forma lícita Toca Irrazábal Devuelve muy bien Julio La pelota para Ruiz Elegido La figura del partido Y va Oscar Ruiz Y ataca Cerro Ruiz Ruiz sigue Solo Franco Aguilar para el gol Aguilar para el gol Aguilar Tiro Y cambia Mete para Ruiz Y Ruiz va Ruiz participa La había quedado Un poco atrás La pelota Ruiz para Valdés Nelson Aedo para el gol Aedo para el gol Aedo 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 Tiro Le está quedando Acambia Espera Ruiz Le queda Acambia Espera Espera Ruiz Pelota para Ruiz Está 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 Increíble Acambia que va jugando Por izquierda para Ruiz Ruiz acelera y va Acompañarse a Mendia Sigue Ruiz Y está el Ror Y en el centro Solo Ruiz Taposilva Tiro abrió bien Juega para Cáceres Otro centro Largo Pelota arriba Golpe de cabeza Ruiz Para Franco Franco y el centro Buena pelota Ruiz cabeceó Buena presión de Candia Candia mete el centro Está Ruiz Travesanio En el segundo Alpio por el medio Por derecha Y Zaurralde Tres contra dos Sigue Ruiz Ruiz solito Ruiz 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 Solo Zaurralde Tiro Toca la pelota Rever juega para Ruiz La metió al medio Atropella Churín Rocas Rocas Y su habilidad Rocas entregando Para Ruiz Enganchó Ruiz Le quedó para la derecha La metió Solo Villalba Solo Villalba De Villalba Tiro Y Salta Edo La bajó para Ruiz Va Ruiz Espera Edo Dentro del área Ruiz Escapó Metió al centro Solo Golpe de cabeza De Taurralde Golpe de cabeza De Portillo Pero llega Ruiz Con gran velocidad Y va Ruiz Se metió al medio De dos Lo desacomodaron Falta Infracción Pasada por Arzamendia Desde bien atrás Rodrigo Rosca Para Arzamendia Arzamendia Tocando para Ruiz Ruiz pasa de uno Pasa de otro Le dio a Marco Rivero Buena maniobra Que logró por el costado Derecho Ruiz se lleva El balón Sigue Ruiz De Zurda De Zurda tocando La marca de Arzamendia 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 tocando para Ruiz Ruiz pica Escapa de uno Escapa de otro Extiende el pase Para Ruiz Que quiere empezar a correr Por el lado izquierdo Mete una buena diagonal Se sacó a Duarte De encima Sigue Oscar Ruiz Se coloca Arzamendia Esperió esa pelota Dudo entre bajar O pegarle El balón pasó De largo Y va Ruiz Y ataca Cerro Porteño De contra Sigue Ruiz Buena diagonal Espera Churín O va Ruiz Sube José Colmán Ataca Ramos